¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Atenso! 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 ¡Gol! ¡Para tú! ¡Tengo yo la mano! ¡El tiro! ¡El tiro! ¡Primer palo! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Segundo palo! ¡Aguanta! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias. ¡Balón! ¡El izquierda! ¡Balón! ¡Balón! ¡Y el tapado por el balón! ¡El tiro! ¡El tiro! ¡Balón! ¡Las putas! ¡A la puta! ¡Las putas! ¡Las putas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos!